Música En las calles Tarki entre Bolívar y Azuay se encuentran con un gran inconveniente por trabajos inconclusos en la reparación del alcantarillado que días anteriores se encontraban colapsados Esto ha causado que se haga un hundimiento en medio de la calle y dificulte el tránsito vehicular Moradores del sector nos comentan la inconformidad por los trabajos dejados inconclusos por parte del departamento de agua potable y alcantarillado Ya tenemos hace tres semanas niñas, tres semanas que estamos con este problema y la verdad que viene la máquina y se daña, viene a perforar ahí y se daña Dos veces se han venido, dos veces se ha dañado la máquina que ya van a arreglar, ya van a arreglar, no sé cuándo vendrán vueltas ¿Ha ocurrido algún accidente anteriormente? Ahí escapan de chocar los carros niña Ayer que llovió un señor se clavó en esa zanga de cabeza en una bicicleta y se rompió la cabeza ¿Cuál es el pedido que usted le realiza a las autoridades? Por favor, vean a arreglar niña porque hasta que no haya algún muerto puede ir a estar tranquilo Por estos motivos es necesario que cuando se realicen los trabajos se culminen a cabalidad todo esto por el bien de sus moradores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!